¿Quiénes componían al Consejo de Seguridad Nacional en aquel momento? En aquel momento mi mejor recuerdo es que lo componían el Vicepresidente, que lo presidía, el Secretario de Estado, el Secretario de Defensa, el Jefe de la Agencia Central de Inteligencia. Creo que esos eran los miembros en esa época. Cyrus Vance era el Vicepresidente. No, Walter Mundell era el Vicepresidente y Cyrus Vance era el Secretario de Estado. ¿Y eran miembros? Los dos, definitivamente. ¿Y el asesor del Presidente de Seguridad Nacional es miembro del Consejo? Es parte del staff del Consejo de Seguridad Nacional, pero yo creo que la orden legal es que son únicamente los miembros formales que tienen cartera. El asesor del Presidente sobre Seguridad Nacional es obviamente el brazo ejecutor de esas decisiones. En este caso se llamaba Zbigniew Brzezinski. Brzezinski. Así es. ¿Y Bob Pastor? Robert Pastor era el principal ayudante de Zbigniew Brzezinski a cargo de América Latina, el Caribe y definitivamente Puerto Rico. Puerto Rico. Y usted se reunió con Bob Pastor en esa ocasión el... Así es. ...22 de enero. Así es. ¿Y qué fue lo que discutieron? Discutimos, según mi recuerdo, tres asuntos. El primero, que era una prioridad para nosotros, era la liberación de los presos nacionalistas que estaban encarcelados desde los hechos de 1950, al que le dimos prioridad en primer lugar. En segundo lugar, discutimos precisamente la diferencia entre la política propuesta por Gerald Ford y la política que el presidente Jimmy Carter acababa de emitir sobre Puerto Rico en su mensaje al gobernador Carlos Homero Barceló. Y discutimos además cómo íbamos a trabajar de ahí en adelante. Sobre estos issues, el señor Robert Pastor tuvo la gentileza de decirme que todos los que habíamos apoyado a Jimmy Carter antes de las primarias de Pensilvania teníamos acceso irrestricto a su oficina sin cita previa. Que los que habían apoyado a Carter después de las primarias tenían que hacer cita y que los que lo habían apoyado después de la nominación tenían que hacer cita previa y no se les iba a dar. Ese era un... Y cada uno de nosotros tenía una estrellita al lado de su nombre. Les vi ahí en la entrada tenían una estrellita. Los que teníamos una estrella no teníamos que hacer cita. Los que tenían dos estrellas tenían que hacer cita. Y los que tenían tres estrellas no se les daba cita. Pero me informó ese sistema, se lo notificó a los porteros del Old Executive Office Building y de ahí en adelante lo único que había que hacer era enseñar la licencia de conducir y entrar. ¿Quiénes componían el grupo de las personas puertorriqueñas que tenían una estrella? O sea que podían entrar... Siete personas. Éramos siete personas. Siete personas. ¿Quiénes eran esos? Eran el hoy juez federal José Cabranes, el entonces alcalde de Miami, Maurice Ferré, el entonces funcionario del Departamento de Estado, Gabriel Guerra Mondragón, la líder independentista de Chicago, Miriam Cruz, su hermano Rubén Cruz, Franklin Delano López y este servidor de ustedes. ¿Y eso debido al apoyo que estos líderes puertorriqueños en distintos lugares de Estados Unidos le dieron apoyo? Sí, es interesante porque de ese grupo no había más que dos que vivíamos en Puerto Rico, que éramos Franklin y yo. Los otros cinco eran líderes políticos en los Estados Unidos. O sea que en Puerto Rico estaban Franklin Delano López y... Juan Manuel García Pazalacua. Juan Manuel García Pazalacua. Oiga, ¿y en qué lugar estaba el entonces gobernador Carlos Romero Barceló? El entonces gobernador Carlos Romero Barceló estaba en las fiestas de la inauguración de Jimmy Carter esa semana, pero no se reunía con nadie en Casa Blanca. O sea que los contactos de Puerto Rico con Casa Blanca, los efectivos, los que tenían mayor acceso, se hacían a través de Franklin Delano López y de usted. Así es. Oiga, ¿y cuál es la próxima ocasión? Usted dice que se reunieron con el presidente Carter. El 4 de febrero de 1977 nos reunimos Franklin Delano López, Juan Manuel García Pazalacua y el presidente Jimmy Carter, solos los tres, en un espacio aledaño a la oficina oval del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué se discutió allí? Ese día, muy brevemente, discutimos la posibilidad de realizar un estudio de las opciones de estatus, de los efectos económicos de las tres opciones de estatus político para Puerto Rico. ¿Y cómo se iba a hacer eso? No, no dio tiempo de implementar. De hecho, hablamos con él, nos tomamos un retrato los tres, él nos los dedicó y nos dijo que habláramos con Bob Pastor sobre la implementación de lo que, insisto, ya nosotros postulábamos como una política de futuros alternos. Le pregunto, señor testigo, si ese informe o estudio no fue el que resultó después llamarse el informe CREPS. Ese mismo con una diferencia.